¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola chicos, les quería avisar que me he creado, tengo un nuevo proyecto Me he creado lo que sería un canal de Twitch Esta vez va a ser el canal oficial No va a tratar del mismo contenido que tengo en el canal de YouTube Para aquellos que quieran saber pueden entrar desde aquí Hacer clic ahí en el iconito ese dentro de mi canal, en la portada Y bueno, ahora actualmente ando subiendo Realm Royale Y la idea es subir contenido diferente Vengo subiendo en el canal de YouTube, tengo más de 700 videos Todos de más o menos la misma temática Minecraft, Plugin, ustedes ya saben También he subido en su momento GTA V He subido Clash Royale He subido Fortnite Y bueno, para dar un poco de variedad Para aquellos que quieran, que quieran conocer un poco mejor Y verme jugar ya más tranquilo, en vivo Bueno, tengo este canal de Twitch Así que los invito a pasar por ahí Los voy a dejar aquí en la descripción No sé a dónde mirar, ahí tengo la cámara raro No voy a jugar en 2.0 porque no tengo webcam Esta es la cámara en mi celular Solo es para mostrarles este video más o menos Y bueno, la idea es juntar ahí desde Twitch A ver si puedo juntar para comprarme una webcam Para poder transmitir también en 2.0 Y bueno, más que nada quería decirle eso Agradecerle a todos los que se pasen por ahí Le den seguir, pueden seguirme aquí en el canal de Twitch Para que les lleguen las notificaciones Y proponer, si quieren que juguemos algún otro juego Jugar Minecraft en algún servidor Yo no tengo problema, el canal de Twitch este va a ser abierto Y bueno, dentro de un rato Seguramente estarán viendo esto en YouTube Voy a empezar una transmisión en vivo Y la idea es que ustedes me pongan aquí por el chat del Twitch Su nombre de cuenta de Realm Royale Así lo agrego y jugamos unas partiditas en vivo Me paso a Salen y los saludo Y bueno, más que nada eso les quería decir Y será hasta la próxima Adiósito, chau chau, adiós Salud Comenta y dale Like Gracias por ver el video.